Tenemos que detenerlo Ya lo ha hecho Madre mía ¡No! 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 ¡Joddy! ¡Eres la única que puede detenerlo! ¡Dawkins se ha vuelto loco! ¡No jodas! Debería matarle a Madre Pero lo último que necesita el inframundo es un cabronazo como usted Apártese ¡Clayton! ¡Sáqueme de aquí inmediatamente! ¡Agente Clayton, es una orden! ¡Orden! Considérelo mi dimisión ¡Vais a morir todos! ¡Nos van a matar a todos! ¡Vamos! 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 ¡No funciona! ¡No puedo detener el condensador ni activar el campo! ¡No podemos hacer nada! ¡Vámonos de aquí ahora que aún podemos! ¡Despérate! ¡No puedo probar a los dos! ¡Despérate! ¡No queda tiempo! ¡Puedo probar a los dos! ¡Despérate! ¡No queda tiempo! ¿Qué estás haciendo? Pero no queda otra Déjate de chorradas, Cobra Tenemos que largarnos Y que el ejército limpie su propia mierda Joddy, ¿no? Tienes razón No hay otro mozo Venga, ponte uno, onda ¿Qué te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te quedes sin otro ojo Bueno Sabía que moriría como el hombre El sol negro está en el centro de la cúmula Nadie ha estado nunca ahí No hay forma de saber lo que nos espera ¿Cuánto nos quedará después de activar la autodestrucción? El sistema se diseñó para activarse a distancia La explosión será prácticamente instantánea No vamos a volver Vamos para allá El condensador está al otro lado de la puerta Tenemos compuencia Todavía no nos han visto Es nuestra oportunidad Dios Es ver que tengáis razón Con nuestra excursión al inframundo Acabará muy mal No te acerques a ellos Hostia, qué buen consejo Gracias, eh No te acerques a ellos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, creo que ha sido una pierna, todavía le quedan dos. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, tomar por culo los dos. Le podía haber matado yo, y no le he querido matar, solo le quería ahorcar, pero... Creo que le ha cagado. Ha muerto ahora los dos. ¡Ryan! ¡No, no! ¡No! Ya, ya sabíamos que no había vuelta atrás, ¿no? No, por favor. No te mueras. No te mueras. Seguro que esto no es el final. Te quiero, Larry. ¡Joder! Me paso todo el juego intentando que no se dé el lote con esta, grababa ella y ¡hala! ¡Venga! ¡Joder! 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 Os quiero mucho. Os echaba de menos. A ver, te he pegado un tiro, tío Acá has liado Vamos A ver ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que está pasando por todas las edades o etapas de su vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!